Papá, papá, oye, 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 mírame, mírame, papá, no me dejes, no otra vez, no otra vez, papá, por favor, por favor, por favor, papá, tranquilo, no, papá. Te dije que la familia era una debilidad. ¿Sientes esa ira, verdad, Flash? Ahora, los dos somos lo mismo. ¡Eso es, Flash! Usa tu ira, justo como lo hago yo. ¡Eso es, Flash! ¡Este tenga, Salomón! ¡Acepta tu ira! ¡Mátame! Déjame hacerla por ti. Casi lo logras, Barry. Remanente de tiempo. Verás, Barry, podría haber dos tú. Solo tienes que estar dispuesto a matarte a ti mismo. Sí, casi estás listo. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias.